Estamos aquí en Trapito Sanzo. Bienvenida, Joe, que me acompañaste entre tantos. Gracias. Oye, así de gracias a un micrón, hasta que se me hizo. ¿Saben qué? Lo que pasa en Trapito se queda en Trapito. Así lo es. Como eres la nueva Joe, pasarás al centro, apretarás el botón. Vas a ser la primera Joe. No déjese apretarlo hasta que salga su pregunta aquí en pantalla. Y ahora sí puedes responder lo que quieras porque tu hijo todavía no entiende. De todos los años ya no. Ándale. Es imprescindible para tener una buena relación de pareja. ¿Por qué? ¡Obvio! ¿Obvio que sí o obvio que no? Obvio que sí. ¿Por qué es importante? Porque de por sí ya vivimos amargados y eso nos quita la amargura. Cada quien vive como... Pero sí te complementa, ¿no? Sí, por supuesto que te complementa, sí. ¿Pero crees que es lo único y lo más importante? No, no es lo único ni es lo más importante, pero es como... Pero que no ayuda, es como el dinero. No ayuda. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Un 60. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué? ¿Qué es lo más importante? ¿En qué respeto y la comunicación? Ok, si tienes un cuate que tiene mucho respeto y mucha comunicación, pero no tiene una buena cama. No, ya dijo que es el 60. ¿Tú qué haces? Y si es al revés, uno que sí te da hasta para llevar, pero que no tiene... Me quedo con el recuerdo, me quedo con el recuerdo, pero me voy, que me respetes. Felicitamos hablando de sin respeto. Esa contradicción. No, no, no. Pasa aquí. Pero mira de ahí. Pasa aquí. Puedes estar preguntando con las pompas. Con las pompas, no, hombre, pues ni hay pompas. A ver, ¿qué opinas sobre los encuentros pasionales, pero casuales? Tienen su encanto. En mi época de juventud, sí tuve varios. Bueno, no varios, unos dos nomás. ¿No es que es como swinger con Marta? ¿Cómo es tu esposo? No, pero no, todavía no llegamos a eso. Pero sí eres así como presupites, ¿no? Sí, como el liberalón. No, de hecho, nada más nos estábamos molestando ese día. O sea, pero sí llegaste a tener una relación con alguien que no conocías ni su nombre. Sí, sí. ¿Sí? Sobre todo en barecitos, como que se da mucho, ¿no? Sí, y vámonos. Es como, le haces así, a... Y luego, para la hora de desaparecer... No, ya, y cuando digas que no está el mesero ahí en tu casa, ¿qué pasó? Yo ni que mis ojitos, señor. Exactamente, no hay que discriminar, yo jalo parejo, ¿eh? Ah, no. No, no. De hecho, así conocí a Charlie cuando era un chamaquito. ¿Para qué te hace? Sí, no te hagas. Juanito, Juanito Soler. Juanito Soler. Pulsos de red button. A ver. Ay, mira, con un dedito. Y dice así. ¿Te has enamorado de dos personas a la vez? Sí tuve mis lágrimas negras. ¿De nieto y de quién más? Porque aunque no lo crean, sí se puede amar a dos mujeres a la vez. No lo crees. ¿En serio? Yo no creo, pero... Que no sean tus hijas. No, bueno, pero en caso de Juanito Soler, en su casa y en las telenovelas... En las telenovelas varias veces. No, sí, sí me enamoré y estaba muy enamorado de dos. Espérate, Juanito. Espérate, espérate. De dos. Pero, o sea, las amabas de igual manera. Sí, fíjate que no sé si era realmente amor, pero sí, al mismo tiempo. al mismo tiempo. Sí se puede. ¿Alguien va a hablar? Sí, es que sí, pero no puedo desarrollar. ¿Ve quién lo puede desarrollar? Ok, mira. Pero sí, sí me gustaba, sí me gustaba tener este... Los viernes, me iba con una, el sábado con otra hasta que se enteraron ambas. Y nos íbamos los tres. Y nos fuimos los tres. ¡No! Eso sí, el aplauso. No fui honesto después de que me cacharon. Pero de hecho, una era Dark y la otra como de 60 años, ¿no? El 72. Uno era Dark y la otra era Vayner. Es que hay que desinfectar el botón. Cuenta el sueño erótico más candente. ¡Uy, llena el tiempo! No metas otra vez la foto de Anita porque el mes de tu foto... Te voy a decir una cosa, yo... ¿Vas a decir que la foto de Anita? Sí, ajá, motivo que desde esa foto ya se va a partir. ¡Ah, güey! No se puede. El recurso del mes va a sacar, ¿verdad? Te lo juro que te traigo aquí, Anita. ¡Ah! Ya sabíamos que iba a ser. Oye, este... Ya es él. Fíjate, te voy a decir una cosa, yo soy escorpión y para todos los que son escorpiones... ¡Cállate, Rivas! Para todos los que son escorpiones somos como muy candentes, como que juego en la pista. Nunca he tenido un sueño erótico. ¡Ay, Carlos! Todos mis sueños los hago realidad. ¡Ay, no! Pues por eso, pero desde entonces los tuviste que haber soñado. La neta, nunca he tenido un sueño erótico, nunca. No te acuerdas, pero todo el mundo tiene el sueño erótico. Nada, ni de amanecer, de que estás así volcabajo y te dices... ¡Ay, ay, ay! ¿Y te acomodas? Porque sí lo hizo realidad una noche antes, por eso amaneces. Yo me necesito y digo, ¿Quién me quitó las sábanas? Pero ya las veo aquí. ¡Ay! O sea, ¿nunca en tu vida has soñado? No, nunca. Una vez más o menos empecé a soñar con Bárbara, pero me desperté. Pero entonces hay algo. Y te dio de aquí, Carlos. Ese no es erótico. Esa es pesadilla. Perdón, Joana. Perdón, Joana. No, pero lo suena todos con Jalobu. Y dice Bárbara, perdón, Joana. Sí, pero le fue bien en el sueño. ¡Vamos, mi Kiri! ¡Ah, ya tan rápido! ¡Vamos, Kiri! A ver. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡La ruleta! ¿Qué? ¿Qué? Espérate, yo te veo lo mismo. ¡Ahí te descobrías! ¿Te gusta que te jalen el pelo mientras estás en plena pasión? Sí, que te jalen el pelo. Que te den la cachetadita. ¡Tal vez! Pero eso ya es sado, ¿eh? Porque que te jalen el pelo de oler. Igual el cabello, pues más o menos. Ya es como muy sado. Y el pelo, sí. Se dice cabello de pelo. A ver, la rudeza no está tan mal. ¿Y no es cachetada? La rudeza no está tan mal. Una cachetadita, así una... No, está bien. ¿En dónde? Donde sea. Donde sea. Bueno, sí es cachetada, es en la cara. Pero a mí me dijo Talina Fernández el otro día que sí se dice pelo este, este. Es pelo. Y no lo más a nosotros. Y si lo dijo Talina. Y el pelo ese es típica. Y el cabello. ¡Ay, alabal! ¡Vas, Anita! ¡Vas, Anita! A ver, ¿qué dices? No te ponía, Juanita Alvarado, ¿eh? ¿Te has echado un rapidín en el trabajo? No, nunca. No me comprometas, ¿eh? No. Nunca. Ay, dí la verdad. Y el camelino sucio es menos. Sí. No. ¿Cuántos años llevan ese trabajo? En la televisión, en los medios. Muchísimos, 30. ¿Y en 30? Sí, uno sí. Es que he estado casada todo ese tiempo. ¿Y qué tiene eso? No te preguntamos eso. ¿Tu marido no te acompaña al camerino? No, no, no. Él siempre respeta mi área de trabajo. ¿Ustedes me quedan, muchachos? ¡No! ¿Cuántos meses? ¿Qué creen? ¿Sabes qué? ¡Qué mala onda! De hecho, dicen... En serio, no. Se los que... Además, acuérdense que cuando vinieron sus hermanas, ella decía, se portaba bien y ella así y ellos... ¡No! Pero decía de los novios. De hecho, hay un video que vamos a poner ahorita donde estás. Yo te creo, Anita. Yo sí creo. Sí, sí, le crees. No, porque... ¿Cuando estabas en la otra televisora? Tenía a camerino compartido. Pues con lo que compartías. Mi compañera podría avalarme. ¿Con quién compartías? No me acuerdo. Con Laura Luz. Laura Luz. Y con Laura Luz. Y luego nos blanché. Pero eso es en los 70s, ¿no? ¿Cuándo fue su casa? No, fíjate que no. En los 70s apenas nací. ¡Una más! ¿Quién va? ¡Va! ¡Va! ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? Por favor, Joana. Joana, Joana. Una, dos, tres. Ya vas a empezar. Joana, no manches. Eres escandalosa. En el 5. Sí, se la dice. Joana tiene cara de que si es escandalosa. ¿Sí o no? ¡Perdóname, papá! ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero cómo le haces? A ver más o menos. En monólogos de la vagina me tocaba hacerlos que vi los cabezas muy bien. Simular un orgasmo. Me está viendo mi papá. Métete el personaje. Baje el volumen, señor, papá. Papá de Joana, baje el volumen. Vete, por favor. Es un cáliz, nomás. Nosotros, caballeros, cerramos los ojos. Imagínate, vamos a tirarte. Ahí va a ser el monólogo. No, 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 no. Cerremos los ojos. Venga, ya, ya. Vas, vas, vas. Ya me intimidaron. Es el monólogo. Es el monólogo. Y la que no te vea. Ay, te voy a tirarte. A ver, la tata mañana. No es que me tocaba hacer varios. Un toque eléctrico. No, ese es el de metralleta. Mira, te voy a salvar. Te voy a salvar porque ya le están diciendo que ya cortemos. Sí, no, ya. Adiós. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.